Ahora sí, don José, ahora sí, ya salimos Ya te brinco, que te gusta a mí Yo, hermano, ¿salimos o no? Oye, los chiquis Fernández, lo que te dice Miguel Ángel, que es sabroso Oye, los chiquis Fernández, lo que te dice Miguel Ángel Métela la papa, Marco, métela la papa 91, 58, hasta mañana a las 8 Oye, los chiquis Fernández, lo que te dice Miguel Ángel Oye, los chiquis Fernández, para que goce Oye, los chiquis Fernández, lo que te dice Miguel Ángel